Hola, hola, hola ¿Y un beso? A ver como mandas un beso Muy malas noticias Otra vez más Esto es como Una película Esto es como una película de terror Que nunca acaba Pues nada, en principio nos han comentado ya que Que bueno, que ¿Qué quieres que te diga para mí? Como madre para mí es un palo también Supongo que tendré que asumirlo igual que Asumí cuando me dijeron que tenía Un retraso, porque a nadie le gusta saber Que su hijo tiene un retraso Pues ahora tengo que asumir Que mi hijo está dentro de la unidad De parálisis cerebral infantil Que tienen que ver, tienen que hacerle otra resonancia Más completa con Más Déjatelo Déjalo, déjalo un ratito cariño Esto es lo que pasa últimamente con el parche ¿El parche para cuándo? A medida La doctora Si le estoy poniendo el parche Si Si ya llevo dos Esta mañana, mira Este ya lo ha quitado no sé cuántas veces Y este nuevo Recién puesto Mira lo que hace Mira, se lo quita Deja, 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 deja Ya No ha llegado ni a tres minutos Pues hoy no se espera un día completito Hoy justo operan a mi padre Ahora a las nueve y pico Tienen que estar en el hospital Y a las cuatro Tenemos cita con la doctora Ceniza Me vas a acompañar tú Es que no puedes salir porque están calzoncillos Cuentas todo y dormido Si, yo te acompaño, claro Me acompañas a las cuatro Vamos a ver si A las cuatro entrar a cinco a trabajarnos Y llegar a la hora justa o tal Pero bueno Pues tenemos que hacer fuerte Lo que hace me piña ahí Para lo que nos espera Madre mía, yo no sé A ver que nos dice Mira, es que yo la temo La temo más con nublado Si, si, o sea Nada bueno para decir Todo va a decir Y encima Ya sabéis que me va a caer bronca Porque se me pasó la cita anterior O sea que voy dos meses tarde O sea que me va a caer bronca La operación de su padre Es complicada O sea Le van a sustituir el cristalino Le van a quitar El vitreo La retina Tiene que reconstruirla Le van a quitar una catarata Tres horas de cirugía Me dijo ayer Tres horas No, no Va a ser una cirugía Y un posoperatorio Tela, eh Que ya ayer El pobre estaba comidito la moral Porque no se podía ni mover Y llevo una semana Y ahora Y yo creo que Que hay que estar luego boca abajo Y tal Después de la operación Tiene un posoperatorio complicado Así que Hoy nos espera un día De estos de energía Bueno, os espero una semanita Bien Ya veréis, ya veréis Hola, hola, hola ¿Quién se ha despertado? ¿Tú? Igual lo tienes un poco cerca, ¿no? Vamos a ponerlo un poquitín más lejos Así lo veis los dos Así, así lo veis los dos Así, así lo veis los dos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tío! No Así lo veis los dos, cariño Es que lo tenéis que ver los dos, cariño Mira, explícale a Héctor ¿Quién es esa persona? Claro, eso lo tienes que explicar tú Héctor, ¿tú qué opinas, cariño? Vamos a tener un problema Un problema muy serio Y es que son dos niños y un iPad Y claro, lleva siendo el iPad de Oscar Tres años Como le decimos ahora Que no solamente su iPad Que tiene que compartir Bueno, que es lo que le estamos diciendo Tiene que compartir y punto No hay tu tía O sea, aquí no hay tu tía Hay que compartir O sea, en esta casa no hay siete iPads Hay uno Y no tenemos más dinero para comprar siete más Así que hay que compartir Pero claro, estamos teniendo problemas Porque este, Héctor, ya empieza a reclamar el iPad Así estamos Estas son nuestras mañanas Peleamos por el iPad Pero espera, que es que Oscar Os quería contar una cosa muy importante A ver si le da la gana contárosla Que es una cosa muy importante, muy importante ¿Qué ha pasado con el pañal esta noche? ¿Cómo está? Cuéntaselo, cuéntaselo a ellos Mira, a ellos A ellos, cuéntaselo Cuéntaselo ¿Cómo estaba el pañal? ¿Había pis o no? ¿Eh? No, no No había pis Es que está dormido ¡Ah! Solo son las diez de los cuartos ¿Qué, cariño? Si tú ya has salido antes Oye, tú eres un poco prota, ¿eh? Tú eres un poco protagonista, ¿no? Sí, sí Si ya te has visto bailar Decir hola Si ellos te ven mucho Estábamos hablando con Oscar Y hola Ale, ya estamos aquí en el hospital Ya han operado a mi padre Y dicen que ha salido bien Que ha salido muy bien Y lo único que todavía no hemos podido entrar a verle Está mi madre aquí Que a ver si puede entrar Y está todavía en reanimación Y según dice Sebas Le han hecho un completo Me ha hecho un completo Me ha hecho un completo O sea Le han hecho una faca convulsión De quitarle cristalino Le han puesto una lente intraocular Una vitrectomía Que por el tema ese El deprimiento de retina Y de vitrio que tenía Luego una fotocoagulación Y un deprimiento intraocular Completo O sea, le han reconstruido O sea, la retina La vitrio Yo le he dicho Que ya le podían haber puesto Un poquito de botox Para las patas de gallo Y así que así Va buenísimo de la muerte Porque le han dejado estupendo Sí, sí, sí Yo no he podido por tu culpa Yo sin carajo Yo no Yo Ahora yo me estoy mareando Veo chiquitas ya así Es que Ha ido mi hermana a preguntar Porque mientras tanto Íbamos a ir a donar Y Resulta que No hemos podido Porque me pegó el virus Claro Como hemos estado Con gastroenteritis Sabemos que tiene que pasar 15 días De haber quitado el virus Para poder donar Y Nos han dado una botella de agua gratis Pero al menos nos ha dado agua Es verdad Yo no he podido donar por eso Así que Esto es un cagao Es un cagao No he donado nunca Nunca Mi hermana ya hemos donado mil veces Y él no ha donado nunca Es un cagao Vamos a ver Es un cagao Es un cagao Y yo siempre digo que Sangre fuerte Le valdría a una persona Para hacerla muy fuerte El tema El tema es que yo no puedo Dice el otro cagao 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 Yo no puedo pero porque Solo una analítica y me desmayo Le fobia a la sangre aquí Un ochenta y tres se cae al suelo Un ochenta y nueve Un ochenta y dos Un ochenta y uno Un ochenta y uno Me has menguando eh Cada vez te es menos Cuando yo le conocí te lo juro que era un ochenta y tres Y ahora es un ochenta y uno Y ahora es un ochenta y uno Tú míratelo eh Que vas a llegar a los cuarenta Un uno cincuenta Y luego ya eres más ancho Para que eso no nos traemos tu padre con el ojo así fatal Y tu alguien que risita Va a ser el peso que te hace menguar Sí Me engaño Bueno el caso que no he podido donar Así que nada Y de la operación Tiene que hacer cuatro meses Y hace tres meses y medio Así que Como tiene que venir mi padre un montón de veces Y si no En el niño Jesús también se puede donar Pues en el niño Jesús algún día iré Y donaré Porque es que qué rollo Que te tiren Qué rollo Menos mal que venimos con tiempo Son las tres y cuarto de la tarde Y tenemos que estar a las cuatro Pues hay un atascazo que no veas Menos mal que yo creo que es por ese coche que está ¿No? Está hierberiado Sí, aquí es que la zona siempre se forma un poco Me he hecho atasco aquí en este trozo Que... Voy nerviosa, eh Llevo todo el día con el ronrono en la cabeza Lo que hace que me ha sido de hospital en hospital No me da tiempo a pensarlo Pero estoy nerviosa, eh A ver qué nos dice Héctor se acaba de quedar dormido Ahora Y menos mal Porque si no luego no colabora nada Y no sé, se pone súper pesadote Y súper tontorrono Y como ella le mira, le remira Para arriba, para abajo Que es lo normal, eh Que es lo... Lo que tiene que hacer Si no luego se cansa y se pone tontorron Así que... Así que mejor que se duerma ahora Que... Vamos que la tememos Que la tememos un poco No creáis, eh A ver, a ver qué va a decir Y encima con el añadido De lo que os haya... Os he contado antes Que me va a echar la bronca Me he salvado... Me he salvado... Saltado una de las citas Y encima también la tengo que pedir Que nos cambie la rehabilitación a... Por la tarde Porque ahora la tenemos por la mañana Porque... Empieza el niño en la guardería ya Entonces ya por la mañana no va a poder ir a la rehabilitación Así que son un montón de cositas, no te creas A ver, a ver que nos cuento, eh ¿Os acordáis también que en la última os comenté Que le había pedido un informe a la doctora Para... Para lo de la guardería de Héctor ¿Os acordáis? Que me he puesto mal el pantalón Y estoy arreglándome el pantalón Que... Y la tía que no me hizo el informe Que no me fuera al neurólogo Que no sé qué Que os acordáis que luego le valoró El centro de atención temprana De nuestro barrio Para poder meterle Como niño de necesidades especiales Pues te lo voy a decir hoy Estoy pensando yo Te lo voy a decir Te lo voy a decir ¿Te acuerdas que ahora me hiciste el informe? Pues que sepas Que el niño entra como niño Como alumno de necesidades especiales En la guardería Y que le van a dar sus cositas en la guardería Como apoyo no sustitutivo A esto que le estáis dando Os lo voy a decir también ¿Lo ha recordado Sebas ahora por el viaje? Te digo que les he dicho lo del informe ese Que no nos quiso hacer ¿Te acuerdas? Sí, no, es que es una cosa súper rara Yo una cosa que no entiendo Es por qué tenía tanto problema En darnos un informe Porque está a la defensiva siempre No entiendo No entiendo, o sea Desde el primer momento Nos mandó como muchas pruebas Hubo ahí como... Está como enfadada O sea, como si... No sé, como... Enfadada con la vida De por sí que no quiso coger al niño No sé si os acordáis Al principio del todo Que nos derivaron a que nos fuéramos a otro hospital Porque dijo que no Que es que a nosotros nos correspondía a otro hospital Y tal Yo creo que empezó todo por ahí Y al final dijo Bueno, ah, pues me lo quedo y tal De por sí Entonces como que está como enrabietada Y este es un hospital referencia Que deben... Sí Que deben coger a... Que además le operaron aquí O sea, que es que no tiene sentido Porque él ya es paciente de este hospital Que es que le operaron aquí Una cirugía de cabeza Que no se hace en ningún sitio Solamente se hace aquí En Barcelona En otro hospital Sí Es una cirugía por la amparoscopia La paroscopia Que me corrió el otro día una chica Y llevamos diciendo la amparoscopia Desde que le operaron Pues eso Pues le hicieron ahí una incisión Solo por aquí Como que no quería tener al niño Luego las pruebas No sé Todo... Luego no le vale Lo que hacemos por un hospital no le vale Luego ahora le están llevando en un lado Y ahora quiere que le hagamos Ahora le manda una resonancia Una resonancia No... Sí, una resonancia Se la hacen Y no O la manda otra vez Y me manda el neurólogo otra vez Cuando le están viendo a otro neurólogo Es como... A mí lo que más me llama la atención Es que sin tener un... Es decir Un resultado Que te están dando buenos resultados todos Por qué sigues negando la realidad de esos resultados Y por qué a los padres Con lo que nos duele recibir malas noticias Nos están dando malas noticias Pero sin ningún informe médico Es decir Si saliera mal alguna prueba lo pueden entender Pero por qué nos está diciendo que no va a andar el niño Porque... No sé Hoy de todas maneras nos... Veremos a ver Veremos a ver Tenemos que ver un poco cómo va a acabar esto Están en los hospitales que dan miedo Está vacío, vacío ¿Verdad? Sí, no hay nadie No hay nadie, está como medio en obra Ostras, está miedo Solo de los arreglo esto Durmiendo ¿Que sabéis lo que me pasa? Que es que hay veces como que me animo un montón Porque le veo... Digo Ay... ¿Cómo está evolucionando, no? O sea, cuando le veo que ya casi Se pone... Se pasa de tumbado asentado él solo Digo... Jolín, digo... Jolín... Y le veo que se coge ya los pies ahí súper bien Y como que le veo... Y voy viviendo súper ágil Y... Y como que me vengo yo sola arriba, ¿sabes? Y pienso... Buah, la doctora Feliza la vamos a dejar alucinada Se nos va a caer de culo esta tía Y luego hay veces que digo... Pero si es que este bebé tiene tres meses menos que él Digo... Y le pega cuatro pasajes, le deja hasta el casco descolocado Hay veces que luego me vengo abajo yo sola Soy súper tonta No, hombre... Es que es normal Las comparativas son odiosas, pero... Y no hay que hacerlas, pero... No, no hay que hacerlas, claro Pero es que... Es inevitable O sea, al final si tú ves un bebé de su edad O incluso más pequeño Sin querer comparas Jolín, es... Ya están dando este bebé Digo... Y este le queda un montón O incluso ayer Pero... Te digo una cosa... Yo no... Poco le veo que se rían como se ríe este Es verdad Es verdad Y como... Como sabe dónde está la nariz Y dónde está el casco Y como dice agua Y dice papá, mamá, tata Ya está empezando a decir abu Dice Óscar Dice un montón de cosas Oye, que... Eso también hay que reconocérselo Que ayer, por ejemplo Nos fuimos por la tarde a dar una vuelta Y nos fuimos al parque A un parque de arena Los normales de toda la vida Y claro, le decía yo a Sebas Digo... Es que... Vivo con Óscar Eh... Enseguida fuimos a parques Pero porque Óscar enseguida Se ponía ya de pie Y ya como que de pie iba a estar... No, esos años andaba ya No, claro Óscar empezaba a los 13 meses Pero de pie se ponía muy pronto Y eso, estaba gordote el tío Digo, claro, es que con este Vas a un parque Y no puedes hacer nada Porque... Eh... Tienes que sentar en la arena Bueno, eso hicimos Sentarle en la arena Acabamos de arena todos hasta el gorro Bueno, pues nada, a ver Qué nos dicen, eh Qué vamos a pasar ya ¿Dónde es? Es aquí Es que Sebas el pobre Lleva tanto tiempo sin venir conmigo Que hasta han cambiado la consulta Y no se... No sabe dónde está Y hasta aquí Muy malas noticias Otra vez más Otra vez más Esto es como... Como una película... Esto es como una película de terror que nunca acaba Pues nada, en principio nos han comentado ya que... Que bueno, que... Que... Que lo que tiene Héctor es una... Parálisis cerebral con... Diparesia Con diparesia Con diparesia Pues bueno, pues al final... Que dice que ya es evidente y... Y que por eso las piernas pues la... No las mueve apenas Entonces... Bueno... No voy a estar como... Como veis un poco hecha polo... Porque la verdad que ha sido un poco... Ha sido un poco palo Nos está comentando que bueno, que van a pasar ahora... A otro... A otra unidad... A ver... Eh... El resumen es que... Ya no le va a llevar la doctora rehabilitadora... Sino que... Pasa a la unidad de... Parálisis cerebral infantil... Porque... Los rasgos que él tenía neurológicamente... Aunque en la resonancia... Eh... Se catalogaron como... Eh... Amenaza de parálisis... Eh... Cerebral infantil... Que eso yo ya os lo conté creo en el blog... En el que salimos de neurología... Eh... Pero que me dijo la neuróloga que era... Meterlo dentro de un catálogo, ¿no? Porque bueno... Tenían que ver un poco la evolución que iba teniendo el niño... Que como hasta ahora estaba siendo buena... Pues ellos pensaban... Eh... Que igual que había resuelto la parte del tren inferior de... Eh... De... El retraso este que tiene motor... Y de la espasticidad que tenía él en los músculos superiores... Del tren superior... Pues que iba a seguir... Eh... Resolviendo la parte de... Inferior... Inferior... Pero no ha sido así... Entonces ahora ya tiene 14 meses... Y entonces ya... Pasa de ser... Eh... Amenaza de... Parálisis cerebral... A considerarse una parálisis cerebral infantil... Eh... No se sabe de dónde viene... Pero que hay muchos casos así... Que no... No lo muestran ni en un electrón cerebral... Ni en una resonancia... Ni en nada... Pero que en realidad... Por la espasticidad que tienen las piernas... Porque en realidad... No valen para... O sea... Ahora mismo no mueven las piernas... No tiene nada... No tiene movilidad en las piernas... Como tal... Eh... Pues se considera... Parálisis cerebral infantil... Entonces ya la doctora rehabilitadora... Ha de... Nos ha derivado... A... La unidad de parálisis cerebral... Eh... Eh... Lo que tiene él es una diparesia... Eh... Digamos que diparesia moderada... O sea... Eh... No es poca cosa tampoco... Si no... O sea... Que tiene él al tren inferior... Pues como un bebé de siete meses... Entonces... Pues... Eh... Eh... Hay que trabajarlo mucho 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 más... Con rehabilitación... Con fisio... De lo que estamos trabajando ahora... Entonces... Desde aquí... Van a intentar ponernos otra sesión en el hospital... Y... Vamos a... Derivarlo también a nuestro centro de atención temprana... A ver si también le pudieran dar alguna otra sesión... Y... Bueno... Nosotros... Hemos decidido... Ya en este punto... Porque ya nos venía rondando... Y ya lo habíamos... Pensado... Y ya lo habíamos pensado... Eh... Ya... Eh... Cogerle un fisio privado... ¿Vale? Eh... 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 No solamente eso... Sino que además... Los masajes que yo le doy... O los ejercicios que nosotros hacemos en casa... Tenemos que intensificarlos a cuatro veces al día... O sea... Ahora mismo lo estoy haciendo una vez... Si... A ver como lo haces ahora... Como vuelta al trabajo... Ahora vuelta al... O sea... Encima yo planteándome trabajar... En fin... Tienes... No tienes subsidio... No cobro subsidio... No cobro subsidio... Que eso yo... Eh... Desde... Bueno... No os lo hemos contado... Pero desde abril yo no cobro subsidio... Porque cobré 70 euros de Youtube... Entonces... Eh... Consideraron que ya tenía rentas... Y como estábamos en el mínimo... Pues eso no tengo subsidio... Entonces ahora mismo tengo un mundo encima... Que no sé ni cómo lo voy a hacer... Porque además... Eh... Nos ha derivado a... O sea... Ha pedido ya... Que le tienen que hacer una prótesis de cadera... Tiene que llevar una prótesis especial... Que le tienen que hacer en el hospital... Para que la postura de la cadera sea la correcta... Porque ahora mismo... También tiene muy laxa la cadera... Entonces no está sujetando bien la... La columna... Y tiene que llevarla por la cadera... Y la espalda protegida... Y... Eh... Más adelante cuando pase el verano... Y cuando le vean... En la unidad esta que nos van a mandar... Porque le tienen que poner... Eh... Toxina en los isquiotibiales... Para conseguir que los isquiotibiales se muevan más... Y conseguir que tenga la movilidad completa... Que ahora mismo no la tiene... Y además hay que ponerle unas prótesis en los pies... También... Unas prótesis ortopédicas en los pies... O sea que... Lo que viene siendo... Un completo... O sea... Ya decíamos que iba... Que iba... Vamos... Que entrara esta mujer... Lo que pasa es que... Es una hostia de realidad total... O sea... No... Al final... Intenta ser positivo... Intenta... Pero no... Llegas aquí... Y te suelta todo esto... Y ahora que llegas... No... Yo no me lo esperaba... Sinceramente... No me esperaba que ahora mi hijo ya esté catalogado... Como... Parálisis cerebral infantil... Pues... Que quieras que te diga para mí... Como madre... Para mí es un paro tremendo... Supongo que tendré que asumirlo... Igual que asumí... Que cuando me dijeron que tenía un retraso... Porque a nadie le gusta saber... Que su hijo tiene un retraso... Pues se le toca asumir... Que mi hijo está dentro de... La unidad de parálisis cerebral infantil... Que tienen que ver... Tienen que hacerle otra resonancia... Más completa... Con... No sé qué he dicho... Con un contraste... Con un yo que sé... Y... Y... Tienen que seguir las pruebas... Porque... Tienen que ver de dónde viene... Pero vamos... Ahora mismo... El niño está derivado a... Parálisis cerebral infantil... Sí que por ser una falta de oxígeno... Puede ser... No sé... No sé si cuando estuvo... No... El motoras de nacimiento... No lo saben... No lo saben... No se puede venir... Pero... Pero bueno... Un poco... Un poco más... Bueno... Así que no... Ahora mismo... Mi plan era... En septiembre... Ponerme a buscar trabajo... Y... Mi padre encima tiene que tener reposo... Absoluto... Que no puede hacerse cargo de los niños... Encima nos ha dicho ella... Que no prescindamos del fisio que tenemos por la mañana... En el hospital... Porque es uno de los más experimentados... Y de... Y es uno de los que más... O sea... De los mejores fisios... Y que sería una pena... Eh... Prescindir de él... Entonces... Yo que me quería cambiar a la tarde... Ahora no puedo cambiarlo a la tarde... Y una vez por semana... Tengo que llevar al niño... Al fisio... Al hospital... Y luego... Llevarlo a la guardería... O sea... Ahora mismo tengo un mundo encima... Que no sé ni cómo me voy a plantear... Septiembre... Pero... Todos los planes que teníamos hecho para septiembre... Que es imposible... Ahora mismo no sé cómo lo voy a hacer... Si vamos a ver... Veremos... Habrá que tirar para adelante como sea... Que si... Si no queda otra... Si sé que saldremos... Y... Y todo... Pero... Ahora mismo tengo un punto encima... Que no sé ni cómo lo voy a gestionar... Así que nada... Bueno, pues nada... Ya... Luego sigues contando algo... Ya cerramos el blog... Llegamos a cerrar el blog... Y ya os contaré el resto de días... A ver... Cuando puedo grabar y eso... A ver... Porque voy a empezar a gestionar ya papeles... Y ya... Teniendo... No he echado la minusvalía... La verdad... Intenté gestionar en su día la minusvalía... Y me dijeron... Bueno, pues es que... Con lo que tiene el niño... Va a ser difícil y tal... Pero... Ahora ya viendo dónde estamos... Y... Todo lo que tengo... No sé... Mañana me voy a ir con todos los papeles... Y voy a empezar a gestionar papeles... Porque... No sé por dónde empezar... Ni cómo empezar... Así que ya os iremos contando... En el resto de días... Vale... Venga... Gracias por estar ahí... Gracias... Venga... Venga... Gracias por ver el video.